¿Tanto cómo espera esa eliminatoria? Gracias. Bueno, eso lo sabemos, que es un equipo de mucho respecto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, sabes, esto se va a jugar en febrero, final de febrero o mitad de febrero, y bueno, te contesto, entonces te digo con máximo respecto para el rival, pero lo que nos importa y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana, porque tenemos un partido de liga muy importante y nos concentramos únicamente en eso, es otra gran oportunidad para nosotros, para mostrar lo que somos como equipo y es lo que vamos a hacer. ABC, Tomás González. Hola, buenas tardes, míster. Hola, buenas. Míster, le quiero hacer una pregunta de un tema que ha surgido este fin de semana, el Benjamín de Real Madrid ganó por 31-0 a otro equipo. ¿Qué se tendría que hacer en estas situaciones? ¿Debería ser el entrenador el que diga a los chavales que no marque más goles, cosa que es difícil, o debería ser regulado por la federación? No, esto no existe, el entrenador que va a decirle a los jugadores lo que tienen que hacer, no, están ahí, juegan y pase lo que pase en el campo, lamentablemente puede pasar esto, puede ser una cosa un poco fea con encajar 31 goles, pero no es mi cómpito, no es el cómpito del entrenador para decir a sus jugadores, no, no tenéis que atacar más, yo creo que es más, más de, sí, como tú dices, no sé, de la federación, porque, por ejemplo, en el, en el, en el básquet, yo creo que después de 50 puntos se para el partido, entonces, no sé, hay que ver por ahí. La sexta, José Luis Sánchez. Muy buenas tardes, míster, José Luis Sánchez para Jugones. Hola. Después de superar tres partidos importantes, tres finales en Liga y Copa Europa, ahora llega lo que más le cuesta al Madrid, ¿no? A lo mejor esa bajada de tensión, ¿es lo que más teme usted ahora? No, no estoy de acuerdo contigo, no, nosotros mañana vamos a jugar tres, tres puntos más, creo que el otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid, yo creo que ganamos solo tres puntos, pero mañana son tres puntos más importantes para nosotros, lo que, lo que, lo que queremos hacer, mostrar que, que el equipo está, que está bien, una buena dinámica, y es lo que queremos seguir por ahí, y, y sin pensar, a otra cosa. Mediaset, Diego Miguel. ¿Qué tal, míster Diego Miguel Fernández de Mediaset? Hace nada, hace ocho días, estábamos hablando de una situación totalmente distinta, ahora el equipo viene de tres victorias, de tres partidos importantes, difíciles y ganados, le quería preguntar, para usted, ¿qué ha cambiado? Para que el equipo haya pasado de esos resultados a los que ha conseguido esta semana, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado usted en el equipo? No ha cambiado nada, nosotros trabajamos duro, fuerte, todos los días, cada día, cada día es un día importante para nosotros, para mejorar las cosas que hacemos, nada más, no ha cambiado, yo creo que, es, y queremos, queremos seguir con lo que, con lo que estamos haciendo, eh, últimamente, eh, y nada más, eh, mostrar como, como equipo, eh, lo que somos. Marca, Pablo Polo. Buenas, míster. Hola, buenas. Hola, yo le quería preguntar por una serie de, una serie de, los veteranos que le han respondido durante todo este tiempo y casi todos siguen siendo titulares o siendo muy protagonistas, eh, en cambio Marcelo, eh, eh, ha perdido cierto peso, ¿no?, en el equipo estos, estos últimos meses. Yo no sé si es una cosa más del, del empuje de Mendy o que le falta algo a Marcelo para, para estar, pues como otros ilustres que le han dado las Champions en el Real Madrid. Bueno, es, es verdad que, que ha jugado menos, eh, Marcelo. Sabemos el jugador que es, lo que, eh, lo que ha hecho, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que puede dar a Marcelo. Es verdad que, que Fernan ha jugado muy bien, eh, últimamente. Bueno, tenemos muchos, muchos partidos. Es verdad que no ha jugado últimamente mucho, pero, pero bueno, tiene que estar. Yo creo que, sé, sé que entrena muy bien y lo que tiene que hacer es seguir y hasta, como, como, como lo está haciendo. Y luego, bueno, para tener otra oportunidad. Y es verdad que últimamente no la, no la ha tenido. No es, no es, no es, no es culpa suya. Él está preparado y quiere y, y bueno, vamos a, vamos a ver, eh, más, más adelante. Sergio Santos, Diario AS. Hola, ¿qué tal, mister? Eh, yo quería preguntarle por los cambios. Eh, usted ha defendido alguna vez públicamente que haya cinco cambios en, en los partidos, a diferencia de otras competiciones como la Premier. Pero, sin embargo, en los últimos tres partidos no ha agotado en ninguno de los partidos los cambios. ¿Es una situación puntual por los partidos o es porque los 13, 14 jugadores que está, o los que está contando más en estos momentos importantes, están mucho mejor que los que no están jugando últimamente? Bueno, yo creo que es, que es puntual y depende, te digo, del partido. Es verdad que los tres últimos partidos no he cambiado, no he cambiado mucho. Pero son, son momentos puntuales, ¿sabes? Eh, a veces, eh, los cambios los necesitas y tú no lo veas claro, no vamos a cambiar por cambiar. Eh, yo creo que es así el fútbol y, 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 eh, pero veo bien de, de tener, de todas formas, cinco, cinco cambios y con todos los partidos que hay, sí. Televisión Española, Laraganda Arillas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tenedín. Hola, buenas. En poco más de una semana lo que pueden cambiar las cosas y, sobre todo, lo que, lo que ocurre alrededor, ¿no?, en función de tres partidos, eh, con tres victorias. No sé si en estos días, con lo que ha visto usted a sus jugadores y sobre el campo, también ha podido cambiar, o no, su visión de lo que puede ser la temporada del Real Madrid y lo que puede conseguir el Real Madrid esta temporada. Gracias. Bueno, no, no. Al final, bueno, perdona que me repito, pero, pero nosotros no vamos a cambiar nada. Y sabemos la dificultad de esta, de esta temporada, sabemos cada temporada que es complicada porque tenemos que confirmar, tenemos que ganar, tenemos que siempre ser los mejores. Eso no va a cambiar nunca, pero es, en nuestra cabeza, es lo que queremos nosotros hacer también. Sí, pero, eh, dentro de una temporada, eh, los partidos, hay un rival, y de vez en cuando es complicado meter, meter, meter el rival en dificultades toda partida. Pero trabajando día a día, eh, creer en lo que, en lo que, en lo que hacemos, se puede, pues se puede porque somos, somos buenos, y lo que tenemos que demostrar es, es, es esto, esta regularidad, mostrar siempre que, que son buenos, y es lo que queremos hacer. Pero esto, lo de fuera, lo de, que ha cambiado una semana, para mí, para nosotros, no ha cambiado nada, ¿sabes? Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster, eh, buenas, buenas tardes. Buenas. No sé si le ha sorprendido, Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope, no sé si le ha sorprendido que se haya dicho a mitad de temporada que, que Isco escucha ofertas, y que le gustaría salir del equipo en enero, y si que vuelva a ser un jugador importante, depende más de él que de usted. No, no, yo creo que Isco va a ser un jugador importante, es verdad que últimamente no, no está jugando mucho, y también, no le doy la oportunidad de mostrarle, de mostrarle lo que, el jugador que es, es verdad, pero, igual, es un momento puntual, y bueno, eh, eh, lo siento por mis jugadores, porque, 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 porque quiero mucho a mis jugadores, y nunca voy a olvidar lo que he vivido con, con todos estos jugadores, entonces, Isco lo que tiene que hacer, es trabajar lo que está haciendo, trabajar fuerte, para tener otra oportunidad, y el resto, bueno, lo que se habla, ahí, yo no puedo decir nada, no, no, porque no, no, no lo controlamos lo que se dice fuera. Javier Arraez, Cadena Ser. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días, Javier Arraez, de la Cadena Ser. Hace unos días dijo usted una frase, de la que se ha hablado mucho, que es cuando estos jugadores se ponen, se ponen, como diciendo, cuando llega el momento de la verdad, estos jugadores se ponen. Usted acaba de decir que lo que más le gusta, y lo ha dicho muchas veces, es la regularidad. ¿Por qué al equipo le cuesta ponerse en ciertos partidos? Sí, pero a lo mejor me, sabes, me exprimo mal también, cuando los jugadores se ponen, se ponen, no, yo creo que los jugadores quieren siempre ponerse, pero te digo que de vez en cuando es verdad que hay dificultades en un partido, y puede resultar al final que, bueno, que no se gana fácil, como siempre, y hoy en día, más que nunca, porque no hay equipos pequeños, no existe más esto, no, no, a lo mejor hace 15, 20, 20 años, 25 años, sí, había un favorito, bueno, si tú jugabas bien, ganabas el partido, hoy no, no existe. Por eso que digo que cuando se pone, pero no es la realidad, nosotros queremos siempre ponernos en el campo, queremos siempre ganar, pero a veces hay un rival, hay unas dificultades, y tú la tienes que sumontar, la tienes que superar con dificultades, y es lo que queremos hacer cada partido. Edu Pidal, Onda Cero. Hola, míster, buenas. Hola. Le quedan, bueno, como entrenador ha ganado más Champions que Ligas, y además, cada vez que ha ganado la Liga, en Málaga, y hace unos meses, en el Di Stéfano, siempre dijo que le emocionaba especialmente porque es la competición de todo el año, de la regularidad. O sea, teniendo en cuenta que quedan 26 jornadas de Liga y solo 7 partidos en el caso de que gane la Champions, ¿diría que para usted es más fácil ganar una Champions que una Liga? Para nosotros el día a día es el más importante, es el día a día. Nosotros estamos aquí, preparamos las cosas, todo lo que hacemos es importante, todo, todo. Del minuto uno, del día uno, hasta el final de temporada. Y los jugadores lo saben, que cada momento es importante, porque preparas, el día a día preparas, es la consecuencia de lo que vas a hacer el fin de semana, entre semana, todos los partidos que tenemos. Entonces, para mí lo más importante es el día a día. Últimas dos preguntas, Sergio Quirante, gol. Hola, míster, buenas tardes. Hola, buenas. Con estos tres resultados y estas tres últimas victorias, ¿ha demostrado usted a todo aquel que dudaba de su posición como entrenador, tanto dentro del club como de fuera, que el Zidane entrenador tiene más vidas que un gato? Yo no quiero demostrar nada, yo lo que quiero es hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Tengo la suerte de estar aquí en este gran club y aprovecho cada momento que estoy aquí. Tengo jugadores fantásticos y, bueno, nada, solo a seguir trabajando, como decía la pregunta antes, que nosotros es el día a día, nos preparamos para hacer las cosas bien juntos. Última pregunta en francés, Antoine Simón, TF1. Hola, Zidane, hola, Zidane, hola, Zidane, hola, Zidane, esta semana estaba muy bien, ver los partidos era muy agradable. ¿Qué confusión sacas de estos tres últimos partidos? Yo le quería también hacer un pequeño palabra, porque hemos visto que hemos aprendido el suicidio de un gran personaje del club francés, que es Gérard Rouillet. No lo habéis visto, creo, como seleccionario, pero cuando él fue seleccionario... Me gustaría también saber tu opinión, porque acabamos de saber la muerte de un jugador francés, de Gérard Rouillet. Bueno, vamos a empezar por esto, es una triste noticia, es una muy triste noticia saber que ha fallecido. Un mensaje a su familia, de apoyo y de condolencias. Esta semana no ha cambiado nada, de alguna forma es cómo continuar en lo que estamos haciendo. Y los partidos son difíciles, están muy cercanos los unos de los otros y tenemos ganas de seguir con esta racha.